Bueno, fácil, fácil. Paula, me voy a hacer un ejercicio y te voy a explicar lo que es una onda y las características que tiene. Y te dan una gráfica. Y te dan esto. Esto es 1, 2, 3 y 4. Y la onda llega hasta 1 y baja en menos 1. Te puedes imaginar que es una ola. ¿Vale? Avanzando. Las ondas... Tienen la propiedad de que se mueve la energía sin moverse la materia. Es decir, cuando tú pasas una ola, pasa la energía de la ola. Y lo que hace es subir el agua para arriba y para abajo. Pero no la mueve hacia elante ni hacia atrás. Entonces pasa la energía, pero la materia no pasa. No cambia de sitio. El agua sigue estando a la misma distancia de la orilla. Esa árbol la delfina ya. ¿Qué si se mueve para adelante? Pero qué cosa más linda. Bueno. Estos son olas, ¿eh? Olas de un metro. Cada metro te vuelve loco. Entonces me piden las características de la onda. Y lo único que me dan es que la velocidad de la onda es 10 metros por segundo. Esto es una burrada. Porque esto sería que te pasarían 10 olas de un metro en un segundo. No, no en un segundo. Espérate, ahora vamos a ver cada cuánto pasa. La amplitud de una onda es el pico máximo. O el mínimo. Esto se llama cresta. ¿Cómo se llama esto? ¿Yamila? Esto de aquí abajo. Vale. Vale, vale. Entonces la amplitud de esta onda es 1, un metro. Pero por cada la casualidad de que el dibujo es así. ¿Vale? Son olas de un metro. Y lo puedo sacar el dibujo. La longitud de onda que se representa con lambda es cada cuánto se repite la onda. Digo, lo que mide cada cuánto se repite la onda. Entonces, si la onda empieza aquí y se vuelve a repetir aquí, la amplitud de onda es lo que mide de aquí a aquí, que son dos metros. ¿Vale? Entonces hay un metro de ola para arriba y luego te vas a la ola para abajo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Oh, perdón. Esto es el tiempo en segundos. Entonces la longitud de onda no la puedo calcular sin. Y a mí la la longitud de onda no la puedo calcular sin porque esto es el tiempo en segundos. Ahora voy a calcular la longitud de onda. Lo que sí sé es que el periodo son dos segundos porque tarda dos segundos en dar una vuelta. La frecuencia es uno partido del periodo. Pues 0,5 Hz. Eso quiere decir que cada segundo da media vuelta. Y ahora la relación que hay con la velocidad es que la velocidad es el espacio que es el espacio que recorre la longitud de onda en el tiempo que lo recorre en el periodo. La longitud de onda es el espacio de una onda y el periodo es el tiempo que tarda el tiempo que tarda en pasar una ola. Entonces el espacio como no tengo la longitud de onda la puedo despejar de aquí. Camila ¿Yo te enseñé alguna vez el triangulito? Sí. Ah, vale porque estas relaciones se pueden dibujar con un triángulo. ¿Qué? El no me parece divertido a la película parece divertido a la película es atributo, ¿no? Primero tiene que buscar el verbo luego el sujeto. Como no buscas como no sigues pasos no llegas a buen resultado. El paso busca el verbo luego el sujeto. Vale ¿Cuál es el sujeto? Si lo pones en plural vale ya está entonces la película no forma parte del atributo la película es el sujeto entonces la longitud donde aquí es 10 metros por segundo por el periodo es 2 segundos pues son olas de 20 metros pero no de 20 metros de altura sino de 20 metros de amplitud es decir que cada 20 metros te pasa una ola ¿vale? eso ya se puede aceptar eso puede ser un día de playa fantástico porque cada 20 metros tiene una ola para sorrar está el niño sorrando todos los días es que ya no te pueden pedir más nada porque las otras características de la onda son Camila ¿te acuerdas o no? estaba la longitud de la onda el periodo la frecuencia la amplitud y la velocidad de propagación y ya no hay nada más amplitud periodo frecuencia que es la inversa del periodo la longitud de onda y la velocidad y la velocidad es la longitud de onda partido del periodo y la frecuencia es 1 partido del periodo y con esto puedes relacionar la velocidad la longitud de onda la frecuencia y el periodo y la amplitud te la tienen que dar porque esa no se puede sacar de otro lado no espera estas son las gráficas de onda es un facilita es acá es un facilita es un facilita es un facilita es un facilita